Cuando padre e hijo se fueron de acampada a las profundidades del bosque, descubrieron una señal de ayuda en el barro. Este inquietante descubrimiento les hizo temer por su propia seguridad, pero lo que hicieron después sorprendió a la policía. A padres e hijos les encanta pasar tiempo juntos. Les da la oportunidad de estrechar lazos y conocerse mejor. Tener una buena y sólida relación con los miembros más cercanos de la familia es importante, así que cuando Ryan se ofreció a llevarse a su hijo Thomas de acampada, el pequeño no dejó pasar la oportunidad. Ryan trabajaba a menudo y no pasaba mucho tiempo en casa, pero se esforzaba por ser mejor padre y Thomas no podía reprocharle que diera pasos tan grandes y significativos. Así que decidieron viajar al bosque a varios kilómetros de su pueblo. El bosque abarcaba una zona enorme y era de una belleza impresionante, así que Ryan y Thomas estaban deseando entrar en contacto con la naturaleza y participar en algunas actividades sanas para estrechar lazos, como pescar, hacer una hoguera y contar historias. El trayecto hasta el bosque fue tranquilo. Padre e hijo pusieron su música favorita y cantaron a todo volumen. No se cruzaron con muchos otros autos durante el trayecto, pero Ryan no esperaba hacerlo. El bosque se extendía kilómetros y kilómetros y la gente tendía a tomar una ruta más directa que evitaba la vegetación. De vez en cuando se cruzaban con algún auto, pero nada más. Sin duda, iba a ser un viaje encantador y tranquilo. En un momento dado, se cruzaron con un grupo numeroso de personas apiñadas junto a la carretera. Todos vestidos con chalecos de alta visibilidad, pero ni Ryan ni Thomas les prestaron mucha atención. Estacionaron el auto y se adentraron varias horas en el bosque en busca del lugar perfecto para acampar. Ryan sabía que había un gran arroyo en algún lugar entre los árboles que fluía durante muchos kilómetros. Si acampaban allí, tendrían muchas posibilidades de ver la fauna local y de cazar su propia comida. Empezaron por montar la tienda. Era una tienda bastante grande, con espacio suficiente para los dos. Ryan se aseguró de que estuviera en un lugar abierto para poder encender la hoguera sin riesgo de prender fuego a los árboles cercanos. El río estaba a pocos metros, pero bajaba por una orilla bastante empinada. Si el agua subía, no había forma de que les alcanzara. Era el lugar ideal para acampar. Lo primero que hicieron fue pescar. La pareja se sentó en la orilla del río con las cañas colgando en el agua. Hablaron de todo tipo de cosas y fue un hermoso momento de unión entre padre e hijo. Ryan y Thomas sabían que algún día lo recordarían con cariño, pero por desgracia parecía que no había peces en el río, o al menos ninguno que quisiera ser pescado. Así que después de unas horas, abandonaron la idea y en su lugar se dirigieron a una zona más cubierta donde podrían cazar un pequeño ciervo para comer. Antes de dejar la tienda desatendida, la cerraron con cuidado para que ningún depredador salvaje pudiera robarles su alijo de sabrosos tentempiés. Padre e hijo caminaron durante 5 o 10 minutos sin decir nada, solo escuchando cualquier sonido de vida salvaje. Llegaron a una bifurcación y Ryan fue por un camino mientras su hijo iba por el otro. Parecía que los caminos se volvían a encontrar solo unos 100 metros más abajo, así que nada podía ir mal en ese tiempo. Así que siguieron cada uno por su lado, haciendo todo lo posible por guardar un silencio mortal. Después de todo, el arte de cazar un animal consiste en permanecer lo más silencioso posible. Cualquier ruido podría ayuntarlos y quitarles la oportunidad de atraparlos. Tanto Ryan como Thomas escudriñaron el suelo en busca de huellas frescas que pudieran seguir, pero había muy pocos indicios de que hubiera animales cerca. De repente, Thomas lanzó un grito de sorpresa. Había encontrado algo muy inesperado, algo que le heló la sangre. Su padre se acercó corriendo, preocupado por si su hijo había visto a un depredador acechándoles. Pero lo que vio fue peor que cualquier depredador cazándoles. Tanto Ryan como Thomas miraban al suelo con la boca abierta. Allí, escrita en letras grandes en el barro semiseco, había una palabra. Ayuda. Las letras parecían haber sido escritas hacía poco tiempo, y eso fue lo que le heló la sangre tanto a Ryan como a Thomas. No había otros signos evidentes de que hubiera alguien más cerca, y ninguno de los dos había visto a otra persona desde que salieron de la explanada junto al bosque. Por lo que sabían estaban solos allí. Entonces, ¿quién había escrito aquella terrorífica palabra? De repente, Ryan tuvo un flashback del trayecto hasta el bosque. Recordó haber visto a la gente con chalecos reflectantes un kilómetro más adelante. Quizás era un grupo de búsqueda. Y tal vez ese grupo de búsqueda tenía algo que ver con la palabra escrita ahora en el barro. Volvieron corriendo al coche y se dirigieron hacia donde habían visto al equipo de búsqueda. Resultó que el grupo estaba buscando a una chica llamada Kyla. Se había escapado de casa hacía varios días y la gente creía que había ido a parar el bosque. Esto era peligroso por varias razones. El bosque no solo estaba lleno de todo tipo de peligros y obstáculos, sino que también había animales salvajes que atacarían si se les provocaba. Para empeorar aún más las cosas, Kyla sufría varios problemas mentales, entre ellos un grave retraso del desarrollo. A pesar de sus 19 años, tenía la edad mental de un niño de 6 o 7 años. Sin duda estaría asustada. Por eso era tan importante encontrarla sana y salva. Pero en una zona tan vasta y con tan poca gente, los rescatadores tuvieron que trabajar muy duro. Ryan les informó de lo que él y Thomas habían visto y los rescatistas estaban en el lugar, peinando la zona en busca de más señales de vida. Era la mejor pista que tenían hasta el momento y les daba un rayo de esperanza de que Kyla estuviera ahí fuera, viva e ilesa. Gritaron y peinaron el suelo en busca de huellas, pero después de solo media hora de búsqueda, descubrieron a Kyla, viva y sana, en el más inesperado de los lugares. Y todo gracias a algo que Ryan y Thomas habían hecho, algo que conmocionó a los policías que llegaron al lugar. Padre e hijo habían vuelto corriendo al auto sin recoger el equipo de acampada. Podría haber parecido una decisión despistada, pero lo habían hecho a propósito. No solo querían encontrar a los rescatistas lo antes posible, sino que también esperaban que la persona que había dejado el mensaje tropezara con el campamento y pudiera refugiarse, descansar un poco e incluso comer. Los policías no daban crédito a la ingenuidad del dúo, y aún se sorprendieron más de que la idea funcionara. Por suerte, Kyla volvió a casa tras una breve estancia en el hospital. Estaba hambrienta y deshidratada, pero se pondría bien. Había encontrado un jersey, una botella de agua y algunos tentempiés en la tienda, y se había servido para aplacar la sed y el hambre que llevaba días sintiendo. Su familia se alegró mucho de que estuvieran bien y les dijo a Ryan y Thomas que siempre les estaría agradecidos por haber salvado la vida de su hija gracias a su rapidez mental. Esta experiencia no solo unió a padre e hijo, sino que también salvó la vida de una pobre niña. No todo el mundo habría actuado con tanta rapidez y claridad, y eso es, sin duda, lo que salvó el día. Ahora te toca a ti, ¿qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Cómo te habría sentido si hubieras descubierto un mensaje tan aterrador y críptico en el barro? ¿Habrías actuado con rapidez o lo habrías ignorado? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.